Música Hola a todos los trabajadores, aquí están hoy en esta rueda de prensa camaradas y amigos, directivos sindicales, delegados de prevención, líderes de los trabajadores y trabajadoras de abasto bicentenario, de la seguridad y la vigilancia, de salud, concretamente Barro Adentro de Hipostel, del sector eléctrico, del CorpoElect a ver, esos están en este momento, en esta mesa para expresar una serie de planteamientos fijando posición, en primer lugar con relación a la situación política y laboral nacional el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora está al tanto de la escalada agresiva que el imperialismo norteamericano y las fuerzas a su servicio están desarrollando contra el pueblo venezolano tenemos información del documento del Comando Sur firmado por el actual jefe del Comando Sur donde especifica todo el plan de desestabilización y de, digamos, de acción golpista contra el gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela pero más allá de eso, contra las conquistas alcanzadas por la clase trabajadora y por el pueblo venezolano nosotros, el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora como fuerza clasista del movimiento de los trabajadores y trabajadoras de este país se opone a cualquier desarrollo desestabilizador que procede de la fuerza al servicio de los capitales monopolistas nosotros defenderemos las conquistas alcanzadas y lucharemos por y lucharemos como estamos luchando por la profundización de los cambios progresistas y revolucionarios en Venezuela nosotros confrontamos contra el plan que desarrolla el imperialismo estadounidense por retomar el control por parte de los sectores del fascismo retomar el control en América Latina y concretamente en Venezuela confrontamos contra los patronos privados y públicos confrontamos contra el capital confrontamos contra todas las fuerzas que se oponen a las posibilidades de avance de la clase trabajadora en sus luchas por la justicia social pero también deslindamos de todas las políticas de todas las actuaciones y las prácticas que desde el gobierno se están implementando para favorecer a sectores del capital debilitando este proceso desde el gobierno que preside el ciudadano, el compatriota Nicolás Maduro se están implementando políticas y se están desarrollando prácticas que debilitan al proceso revolucionario que golpean a los trabajadores y golpean al pueblo por eso también somos categóricos en rechazar todas esas políticas y en exigir rectificación inmediata llamamos a los trabajadores y trabajadoras y a todo el pueblo a defender las conquistas logradas y luchar por su profundización llamamos a los sindicatos clasistas a los delegados y delegadas de prevención a los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras a todas las fuerzas organizadas del movimiento obrero y sindical venezolano a que luchemos luchemos unidos por construir un bloque de fuerza de la clase obrera del pueblo trabajador de la ciudad del campo un bloque de fuerzas que nos permitan derrotar el plan fascista pero también derrotar el plan entreguista que está en desarrollo en Venezuela enfrentar la corrupción enfrentar el burocratismo enfrentar la traición y enfrentar las políticas que favorecen al capital en desmedro del trabajo en desmedro de los trabajadores y trabajadoras y en ese sentido el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora una vez más se pronuncia categóricamente en solidaridad con los trabajadores y trabajadoras al servicio de la red de abastos bicentenario el rechazo a los despidos que se vienen produciendo en esa red pública de abastecimiento el rechazo al cierre hasta ahora de 10 abastos bicentenario y el despido hasta ahora de cerca de 2.000 trabajadores y trabajadoras política no solamente equivocada política al servicio de los sectores del capital privado en el sector de la comercialización y abastecimiento en la medida en que se desmonta una red pública de abastecimiento se fortalece a la red privada en la medida en que se golpea a los trabajadores y trabajadoras allá hay despedidos directivos sindicales delegados de prevención y delegadas de prevención violentándole su fuero desmontando la fuerza de defensa de los trabajadores y trabajadoras del servicio de esa red de abastos bicentenario se han despedido mujeres embarazadas trabajadores y trabajadoras con fueros paternales y maternales trabajadores con enfermedades ocupacionales trabajadores en situaciones de vacaciones se han violentado todos los derechos se están produciendo acciones de represión de acoso laboral y acoso sexual incluso de provocaciones por parte de agentes policiales contra trabajadores y trabajadoras al servicio de abastos bicentenario nosotros hemos sido categóricos también lo son los sindicatos que agrupan a los trabajadores como el caso de Simbonatra como Sin Truco y otras organizaciones sindicales que agrupan a los trabajadores y trabajadoras de red de abastos bicentenario somos categóricos en cuanto a que si hay trabajadores y trabajadoras que actúen en mafias que se hagan cómplices o partícipes de la corrupción y que atenten desde esas actuaciones contra sus compañeros de trabajo y contra las comunidades que necesitan el servicio de abastecimiento por parte del Estado deben ser sancionados severamente deben ser castigados pero no se puede satanizar a todos los trabajadores y trabajadoras no se puede actuar como que si todos los trabajadores y trabajadoras del servicio abastos bicentenario son unos forajidos unos delincuentes porque incluso de esa manera se está ocultando se está protegiendo a los gerentes y altos funcionarios desde el Ministerio de Alimentación y de los que han estado ejerciendo la gerencia de esa red que son parte de mafias que han actuado para hacer profundo daño a las políticas públicas de alimentación que están haciendo daño al pueblo venezolano y que están perjudicando a estos trabajadores llamamos al gobierno a rectificar y debemos anunciar que hemos logrado la solidaridad del movimiento sindical clasista internacional la federación sindical mundial que es la organización sindical clasista a nivel mundial se ha pronunciado y ha dirigido una comunicación al presidente Nicolás Maduro exigiéndole el cese de los cierres intempestivos de los abastos bicentenarios el cese de los despidos ilegales y el reenganche inmediato de todos los trabajadores y trabajadoras víctimas de estas políticas de despido también la federación sindical mundial se pronuncia por la activación de una instancia de trabajo y de discusión donde participen los representantes de los trabajadores y trabajadoras con el gobierno para encontrar las soluciones que sean necesarias en el funcionamiento administrativo y operativo de la red de abastos bicentenarios pero sin vulnerar los derechos laborales en ese sentido es muy importante para nosotros la máxima difusión de esta comunicación entregaremos a los compañeros de los medios debemos también en este sentido finalizando esta parte denunciar la conducta del ministerio del poder popular para el proceso social del trabajo desde sus altas autoridades y hasta las inspectorías del trabajo la actitud inicial fue de no procesar las solicitudes de reenganche de los trabajadores y trabajadoras despedidos lo que provocó que cientos de trabajadores y trabajadoras se quedaran sin hacer uso de su derecho a la defensa se les desconoció el derecho ustedes saben que todos tienen inamovilidad decretada por el ejecutivo nacional además de los fueros que ya hemos mencionado pues a estos trabajadores y trabajadoras se les desconoció ese beneficio legal y no se les amparó luego logramos mediante acciones que se activaran los procedimientos de reenganche pero la conducta general del ministerio ha sido de complicidad frente a estos despidos ilegales el ministerio del poder popular para el proceso social del trabajo no puede tener esta conducta ni frente a los patronos privados ni público debe atender todas las denuncias y debe proceder a hacer respetar los derechos establecidos en la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras igualmente nos pronunciamos el frente nacional de lucha de la clase trabajadora en solidaridad con la lucha que está llevando a cabo el sindicato único socialista de trabajadores y trabajadoras al servicio de café venezuela quien conjuntamente los trabajadores y trabajadoras del servicio de café venezuela conjuntamente con las comunidades en las instalaciones de café venezuela en el estado de trujillo decidieron luego de agotar distintas vías de solicitudes de reuniones se decidieron realizar una acción de toma de las instalaciones sin paralizar la producción impidiendo el acceso a las mismas de los gerentes corruptos denunciados por los compañeros con pruebas de corrupción nosotros nos solidarizamos con esa lucha y demandamos del ejecutivo nacional una acción dirigida a escuchar a los compañeros y a proceder a realizar cambios profundos en la empresa estatal café café venezuela para garantizar la eficiencia productiva de café en venezuela para desarrollar para lograr el saneamiento administrativo de esta empresa estamos de acuerdo con el planteamiento de la destitución de todo el transgerencial de café venezuela estamos de acuerdo con que se proceda a realizar una auditoría profunda de la administración actual y estamos de acuerdo con el planteamiento que hacen los compañeros y compañeras directivos del sindicato Sutercafé de que se proceda a establecer un modelo de gestión de dirección colectiva democrática de esa empresa con participación de los trabajadores y trabajadoras con participación de los productores de café pequeños y medianos y las comunidades y por supuesto del gobierno nacional ya basta de gestiones autoritarias verticalistas burocráticas y corrompidas hay que pasar a gestiones colectivas democráticas revolucionarias y en ese sentido nos pronunciamos también enlazamos esto con nuestra solidaridad activa y militante con la lucha de los trabajadores y trabajadoras del servicio de Corpoelecto y su directiva sindical la directiva de FETRALE y su sindicato afiliado y toda la coalición sindical que estaba dando que ha venido desarrollando las discusiones de la convención colectiva nos pronunciamos en contra de la actitud de la patronal comenzando por el presidente de Corpoelecto su conducta autoritaria conducta agresiva represiva anti sindical anti obrera quienes han la patronal bajo la dirección del presidente de Corpoelecto suspendió abruptamente y de forma unilateral la discusión ya en su parte final faltando apenas 12 cláusulas la discusión de la negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras del servicio de Corpoelecto teniendo 5 años vencida 5 para 6 5 ya casi 6 años la convención colectiva desmejorados los trabajadores y trabajadoras del servicio de Corpoelecto pero además siendo víctimas también como el caso de los abastos bicentenarios de actuaciones represivas y de acoso de agresiones físicas y psicológicas contra los trabajadores y trabajadoras de Corpoelecto por parte de funcionarios policiales y militares inaceptable conducta exigimos que cese esta actuación y exigimos del ejecutivo nacional y concretamente de la directiva del Corpoelecto un cambio de conducta a sentarse a discutir el contrato colectivo a finiquitar lo que está pendiente a ponerse a derecho pero también repudiamos la actitud del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo una vez más quienes mediante una maniobra de carácter administrativo están conculcando el derecho a huelga que tienen todos los trabajadores y trabajadoras en Venezuela el derecho a huelga tiene un carácter constitucional y está consagrado en la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadoras como lo estuvo en la anterior ley orgánica del trabajo ah pero la conducta de la actual administración del Ministerio del Trabajo es cercenar el derecho a huelga de los compañeros al servicio del Corpoley y de su dirigencia sindical así como lo han hecho en otros casos nosotros tenemos en este momento a los compañeros de Fundimeca al servicio de Fundimeca una huelga con su sindicato combativo ahí en su mayoría son mujeres en Valencia pero tuvieron que esperar un año para poder hacer uso del derecho a huelga la intención del funcionariado de ese Ministerio del Trabajo era que los compañeros no pudieran hacer uso del derecho a huelga en su lucha contra un patrono privado corrompido y aquí lo están haciendo impidiendo el ejercicio del derecho a huelga frente a un patrono público corrompido que violenta derechos laborales fundamentales entonces nuestro Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora le da la mano a la clase obrera del sector eléctrico y a la dirigencia sindical que está dando la pelea por la conquista de una justa convención colectiva igualmente somos solidarios con la lucha que están dando los trabajadores y trabajadores del servicio de la seguridad y la vigilancia y el Consejo Nacional Socialista Bolivariano los trabajadores y trabajadores de la seguridad y la vigilancia y próximamente anunciaremos un conjunto de iniciativas de acciones organizativas jurídicas y sindicales para fortalecer al movimiento de los trabajadores y trabajadores de la vigilancia y la seguridad en Venezuela que es un sector muy castigado por la patronal un sector objeto de discriminación y de abuso por parte de la patronal y que ningún gobierno nunca ha velado por ese sector y es momento de construir una poderosa fuerza clasista en el sector de la seguridad y la vigilancia para dar la lucha por fortalecer los derechos conquistados alcanzar nuevos derechos laborales y todas estas fuerzas del movimiento obrero y sindical clasista agrupados en el Frente Nacional de Lucha de la Clase Traor y los que aún no están todavía agrupados en nuestro frente deben ser vertientes que vayan junto al movimiento popular junto al movimiento campesino revolucionario a construir un poderoso bloque o frente unitario de fuerzas del movimiento obrero y sindical y del movimiento popular revolucionario para derrotar las pretensiones del gran capital imperialista pero también para derrotar el entreguismo la corrupción y el reformismo y avanzar hacia verdaderos cambios revolucionarios cuando la clase obrera y el pueblo trabajador conquistemos el poder iniciaremos un verdadero proceso revolucionario de carácter socialista en Venezuela en Venezuela av extinguündigt